¡Espalmón! Desde el día de hoy me ríe No sé qué pasa Que el recuerdo de tu amor diario Me mata Los lugares que eran muestros Me está difícil Desde hace tiempo Y aún no sé por qué te puse ¿Cómo dice? ¡Espalmón! 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 Desde el día de tu adiós No sé qué pasa El recuerdo de tu amor diario Me mata Los lugares que eran muestros Se están difíciles Desde hace tiempo Y aún no sé por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Cada vez mi problema es mayor Cada vez mi problema es mayor Cada vez mi problema es mayor Tu manera de vivir Tu manera de vivir No sé por qué te puse Aprendí a vivir con tu amor querida Pero no me enseñaste a olvidar No sé cómo volver a empezar Porque tú te llevaste al partir mi vida Porque tú te llevaste al partir mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!